¿Quieres no te quedas? Vamos, para que te... ¿Algo más? ¿Algo más? Sí ¿Algo más? Sí ¿Algo más? Sí ¿Algo más? Por la planta arena que va a estar Pequeña o hueso de queña o hueso Un sendero sol Un sendero sol Te 온 una estelada profunda Un sendero sol Un sendero sol Un sendero azul Un sweaty A reclusión Little Sabe Dios que anuncia Más marinas, la canción que canta en el fondo oscuro en el mar. La caracola, en la salmocina con tu soledad. Nuevas, 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 no hay. Yo la voz antigo, la atención que quedará en el sol de la alma. Bien, no hay. Más marinas, no hay sueños que olvidan con su vida, en su vida delano. Sí, sí, sí. ¡Más lleno! ¿Está bien? Cinco caballitos, ¿tú? Cinco caballitos, ¿está bien? 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 ¡Gracias!